Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo algo diferente Vamos a hablar del descenso del español, que es el primer descendido de la liga Hablaremos de las causas del descenso y hablaremos de todo lo que queda en juego en la liga Santander Hablaremos de los equipos que no se pueden salvar, hablaremos de la Champions League Hablaremos de la costa de Europa League, de la Copa del Rey y hablaremos del duro de liga Y bueno, antes de nada, que habéis hablado de una tonita muy rápida Y es que mañana a las 12 menos 20, 11 y media a las 12 menos 20, entraremos en directo en el canal Estaremos aquí en directo y estaremos viendo y analizando el sorteo de Champions y de Europa League Que se celebra mañana a las 12 de la mañana, mañana a las 12 de la mañana estaremos, hora española Estaremos en el canal en directo, también para todos los que sois de Sudamérica y demás Estaremos a las 12, 11 y media, hora española en directo Hablando de todos los partidos de Champions League, de la Europa League Y luego a las 12 empezará el sorteo que veremos y luego analizaremos todos los partidos que van a ver Lo analizaré todo en directo con vosotros, hablando con vosotros, interactuando Y podremos estar todos hablando y viendo como va a ir el sorteo Y bueno, espero que os guste la idea, que mañana estéis acompañándome todos en el directo Y ahora recordad que por su trío saldrá una notificación en el móvil, ordenador o cable Donde saláis mis vídeos y bueno, espero que os guste, que mañana disfrutéis del directo Que también disfrutéis de este vídeo para todos los que sois accionados del fútbol Y bueno, vamos allá con el vídeo de hoy, que tiene bastante tela Vamos allá Bueno, ya tenemos primer descendido en la Liga Santander Y es nada más y nada menos que el Real Club Deportivo Español Después de 85 temporadas en primera Cuarto equipo con más temporadas en primera división Después de Barcelona, Real Madrid, Aleciclub y Valencia Empatamos en Valencia Era el equipo que menos temporadas había bajado a segunda división después de esos equipos Un equipo histórico que nadie se esperaba que fuese a bajar A principios de temporada nadie pensaba que iba a bajar Y menos estando jugando a la Europa League Porque hace un año que el Español ha bajado y ha jugado a la Europa League el mismo año Así que es una cosa bastante extraña Se ha visto muy pocas veces en el fútbol Yo creo que ninguna o muy poquitas Y bueno, el Español, las claves del descenso más que nada son que deportivamente No se han hecho para nada bien las cosas Porque el Español ha tenido un índice económico muy bueno Se gastó 40 millones de euros en el mercado invernal Para fichar a Raúl de Tomás, a Embalba y a algún que otro jugador Y no le hizo nada bien Pero es un equipo que volverá pronto a primera división Todos los pericos lo que hay que saber y ánimo para todos Es un equipo que volverá pronto Ya que tiene económicamente su club muy bien posicionado Era uno de los mejores posicionados de la primera división Y yo creo que volverá pronto Con los jugadores que tienen nada más que mantenga la mitad de la plantilla Volverá pronto a primera división En el año que viene no tardará en volver Y yo creo que pueden volver pronto Y además bastante fácil Y lo veremos en el año que viene con bastante diferencia Los pericos tienen que estar tranquilos Apoyar a su equipo en el año que viene Intentar subir Aparte el instrumento económico que te da la liga Por bajar de primera a segunda división Es incluso más alto que algunos equipos de primera división Por mantenerse Y bueno, mucha suerte a los pericos para el año que viene Lo siento a todos por el descenso de su equipo Espero que sacáis pronto de esta Y bueno, vamos allá con el segundo punto del vídeo Mallorca y Leganés aún tienen posibilidades de salvarse En Mallorca le quedan partidos más fáciles que al Leganés Pero aún así tiene bastantes posibilidades el Leganés de salvarse Un Mallorca que le queda jugar contra el Levante Sevilla, Granada y Osasuna En las últimas cuatro jornadas de la liga Tiene un partido más que muchos equipos que ya han jugado Os recuerdo que la jornada acaba mañana Y tendréis vídeo de la previa de la jornada Donde tendréis el chaval Tendréis vídeo de la previa de la jornada Y el Leganés que tiene que jugar contra el Eibar Aleti Cruz, Valencia y Real Madrid Tiene enfrentamientos, como he dicho Más burros que el Mallorca Pero tiene posibilidades de salvarse Un Mallorca que se encuentra con 29 puntos Con un partido más, igual que el Leganés Con un partido más que Eibar y Celta de Vigo Ganando el Mallorca se pondría con 32 puntos Se pondría a 3 del Eibar y a la vez Que juega mañana contra el Real Madrid Así que el Mallorca tiene posibilidades de salvarse Aún ganando hoy Tienen que pasar por ganar el Levante hoy en Mallorca Y yo creo que tiene posibilidades de salvarse Tiene partidos contra Mallorca, Sevilla, Granada y Osasuna Y yo creo que son partidos asequibles Exceptuando el Sevilla quizá que se te complica un poco Pero lo tienes bien para poder salvarte Y un Leganés que bueno Tiene un Eibar, Athletic Club, Valencia y Real Madrid Lo tienen bastante difícil Exceptuando Tienes que empezar por ganar hoy al Eibar Bueno, mañana al Eibar Si ganas mañana al Eibar Se te pone todo bastante bien Dejas al Eibar a 1 con 35 Te pones tú con 31 o 4 puntitos Y la verdad Te sitúas bien en la clasificación Para poder Seguir adelante Os recuerdo Un Leganés Si pierde un partido Se pondría a un punto de defender La verdad No le pare ni un empata al Leganés Y menos en esta jornada contra el Eibar Y ahora tienen que ganar mínimo Al Eibar, Athletic Club y Valencia Y luego ya el último partido contra el Real Madrid También tienen que intentar ganarlo Y salida por todo Lo que pasa es que le ha tocado un calendario final Bastante difícil al Leganés Pero bueno Los dos equipos tienen posibilidad de salvarse Y también tienen posibilidad de defender Tanto Celta de Vigo Como a la vez Como a Eibar Pueden caer en esos puestos de descenso Incluso el Valladolid está por ahí Que aún no está salvado matemáticamente Pero ya tiene 39 puntos Y está solamente a 3 puntos de la salvación matemática Y un Betis que está a un punto de la salvación matemática Que este año se marca en 42 Bueno, ahora ya creo que se marca incluso en menos Ahora ya creo que se marca en 40 Y en 39 Creo que el Valladolid está salvado Está a 10 puntos y quedan 9 en juego Bueno, aún tiene posibilidad de salvarse Después de esta jornada veremos lo que pasa Sevilla Real, Getafe y Sevilla Se van a pelear por una plaza de Champions League Más que el Getafe, el Villarreal y el Sevilla Un Sevilla que se encuentra en la clasificación con 60 puntos Y les falta jugar contra el Mallorca, Athletic Club, Real Sociedad y Valencia Le queda un calendario bastante difícil al Sevilla Y yo creo que lo puede tener bastante complicado Un Villarreal, un Sevilla que está con 60 puntos A 3 del Atlético de Madrid Tiene más que una derrota Porque le gana el Gualaveral al Villarreal Ya que empazó a 2 en casa del Villarreal Así que le gana el Gualaveral Le gana el entrenamiento directo Y yo creo que un Sevilla que tiene más que una derrota O un empate Y no se le puede permitir Y mucho menos esta semana contra el Mallorca Que tiene que ganar sí o sí Pero es que el Mallorca se lo juega absolutamente todo Como ya he dicho en el punto anterior Juego contra el Mallorca, Athletic Club, Real Sociedad y Valencia Y tiene que ganar sí o sí A falta de 4 jornadas Con un partido menos Que tiene un partido aún que no han jugado Que a lo mejor el Villarreal Que ya ganó ayer Así que es verdad que el Villarreal ya ganó ayer Si ganara el Sevilla Se pone a 6 puntos por encima del Villarreal Pero como pierda Se pone muy caliente las últimas 3 jornadas del día que faltarían Y un Getafe que bueno Está ya más alejado Ya que he perdido ayer contra el Villarreal Que era un emprendimiento directo Y un Getafe que ya no le queda Lo único que le queda es pelear por esa plaza de Europa League Que bueno Otro año más en Europa League Pues te consolida un poco más en la liga Y te da un incremento económico aún un poquito más alto Si no lo tenías Que yo creo que el Getafe ya lo tiene Después de eliminar al Ajax Y eliminar algunos equipos en Europa League Y aún no está vivo para lo que queda Europa League Aunque yo creo que no va a tener ese potencial que tenía antes en Europa League Porque le estamos pidiendo que no estamos bien Pero bueno ya hablaremos de esto en otro vídeo Getafe, Real Sociedad, Valencia, Athletic Club, Granada y Osasuna Se pelean por una plaza de Europa League Ni nada más y nada menos que 6 equipos pegándose por una plaza de Europa League Como he dicho Getafe, Real Sociedad, Valencia, Athletic Club, Granada y Osasuna peleándose por una plaza de Europa League Unos con más posibilidades y otros con menos Una Real Sociedad, un Valencia y un Getafe con más posibilidades Que una Athletic Club, Granada y Osasuna Que la verdad Bueno, una Athletic Club que también tiene posibilidades Pero un Valencia, Real Sociedad y Osasuna que tiene más posibilidades Sobre todo ese Valencia que está peleándose Que está a un punto de la Real Sociedad y a dos del Getafe Que la verdad lo tiene bastante complicado el Getafe Pero, perdón, el Valencia Pero bueno, se le puede poner complicado Y a una Athletic Club que también Lo mismo hablo para Granada y Osasuna Que están, sí que es verdad que están a 6 puntos de la Real Sociedad Y lo tienen más complicado Solo los equipos que más están desagados de Europa League Pero yo creo que la plaza va a estar entre Valencia, Real Sociedad y Getafe Porque Villarreal ya está muy lejos Tiene plaza Europa League prácticamente asegurada Así que bueno, ya veremos lo que pasa Esa actual posición que tiene Valencia Que también tiene Europa League En caso de que ganase la Real Sociedad La final del Copa del Rey Si no sería para la Athletic Club Pero bueno, ya veremos lo que pasa Un Valencia que está con 50 puntos A uno de la Real Sociedad A dos del Getafe Y una Athletic Club que está a dos del Valencia Y a tres de la Real Sociedad Y luego ya se va a cinco el Getafe Y bueno, yo creo que Que es una plaza que, como he dicho La van a pelear entre Valencia, Real Sociedad y Getafe Y que puede venir bastante bien para la competición Real Madrid y Club Club Barcelona Se juegan la Liga Sí que es verdad que Real Madrid Ya tiene prácticamente ganada la Liga Está... Bueno, ahora hay un otro punto por encima Con un partido menos jugado Pero bueno, en caso de ganar mañana a la Lave Se pondría otra vez con cuatro puntos de diferencia Pero en caso de empatar o perder Se pondría la Liga muy caliente ¿Vale? En caso de empate de puntos Ganaría Real Madrid a Liga Porque tiene el enfrentamiento directo ganado Pero en caso de empate Perdón, pero en caso de perder partido Un partido y un empate Le daría la Liga Club Club Barcelona En caso de ganar todos los partidos Y un calendario que hay que reconocer Que tiene mucho mejor el Fútbol Club Barcelona Sí que es verdad Que Real Madrid El único partido así difícil que tiene Es contra el Villarreal En casa Pero bueno, le queda partido contra el Aravés Le queda algún partido contra Granada En casa de Granada Y tiene que jugar contra equipos Como el Villarreal aún en su casa Que es un Villarreal que es una temporada muy buena Y que no va a dejarse ganar ni mucho menos Porque tiene que asegurarse la plaza de Europa League Y menos si llega al punto de estar jugándose la Champions League Y bueno, un Barcelona que tiene que ganar todos los partidos Que le quedan tres partidos Que son Valladolid, Alavés y Osasuna Tres partidos un poquito más flojos Pero bueno, yo creo que el Barcelona que lo puede La Madrid lo va a ganar todos los partidos que le quedan Yo creo que en esos partidos no va a tener ninguna dificultad Y que tiene que seguir presionando al Real Madrid Que está obligado a ganar prácticamente todos los partidos que le quedan Para ser campeón de Liga Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Recordad que mañana a 11.30, 12 menos 20 de la mañana Hora española Tendremos directo en el canal Hablando y analizando el sorteo de la Champions Analizaremos el sorteo Y analizaremos también los enfrentamientos que salgan en el sorteo Y bueno, no me rollo más Espero que os haya gustado el vídeo Darle like, suscribiros, activar la campanita Y nos vemos mañana en el directo Hasta mañana Chao, chao